Hola queridos amigos de Entre Puntos. Amigos, durante estos primeros meses del año estaremos tratando de entender mejor el panorama geopolítico global y estamos haciendo proyecciones sobre el posible curso que tomarán los acontecimientos. Nos referimos por un lado a las alianzas y negociaciones entre países y por otro a las amenazas y divisiones que pueden provocar un recrudecimiento aún mayor de la delicada situación que se vive en los focos actuales de tensión. Sin dudas, el rojo vivo está en estos momentos, bueno, por un lado en Ucrania con la guerra con Rusia, en Gaza con el ataque de Israel por las represalias a los ataques del pasado 7 de octubre y todo lo que de allí se deriva con los hutíes de Yemen, Hezbollah desde Líbano y mucho más. También hablamos sobre la competencia comercial entre los Estados Unidos y China y todas las tensiones que de ahí se generan y reflejan, ¿verdad?, un delicado equilibrio de poder en el escenario internacional y plantean nuevos desafíos para ambas naciones y para todo el mundo. Pudimos ver las recién pasadas elecciones en Taiwán donde Lai Ching-te, candidato del partido gobernante, ganó las elecciones. Este partido se reconoce por su posesión a favor de la independencia de Taiwán y su distanciamiento de la República Popular China. Veremos, amigos, si algo se puede dirimir en el foro de Davos donde Ucrania ha anunciado que no cederá territorios mientras se está perdiendo cada vez más fuerzas. Sin dinero, sin fuerzas y Rusia apuesta al desgaste. En cuanto a estos foros, entendemos que el mundo ha cambiado y estos foros no constituyen ya escenarios únicos de discusión. Pero para entender mejor este tema, nos acompañan hoy dos analistas de temas internacionales. Vamos a darle la bienvenida a Nelson Valdés y Ariel Gautreau. Bienvenidos a este programa Entre Puntos. Muchas gracias, Mónica. Bueno, ya Ariel es un viejo conocido en nuestros programas, un invitado ha sido, pero hoy además tenemos el placer de recibir a Nelson Valdés, quien es también un experto en geopolítica y vamos a ver qué aprendemos con este par de excelentes analistas. Bueno, comencemos con Ariel. Ariel, ¿qué podemos esperar de toda esta situación tan delicada? Decía también Nelson que también interesante, es un año interesante el que estamos viviendo. Bueno, todos los años son interesantes y yo diría que todos los años, bueno, iba a decir son el mejor siempre y cuando no se recrudezca la guerra porque estamos un poco nerviosos con todo este conflicto, Ariel. Y además el hecho de que existan armas tan finas, que con un botón se activen, ¿verdad? Y toda esta inteligencia artificial que también hace que dependa menos de muchas personas cualquier decisión que se vaya a tomar. ¿Cómo ves el panorama? Bueno, muchas gracias, Mónica, por la invitación. Y para comenzar, debemos ver cuál es el estado actual de las cosas, cómo está hoy en día el mundo. Ciertamente, como tú dices, hay muchas interrogantes, muchas incertidumbres. Actualmente vemos como incluso diferentes conflictos de tipo, digamos, de violencia, de guerra y demás, se están desarrollando simultáneamente en el mundo. Y no solamente el tema de que sean conflictos como tal, sino el impacto que han tenido en regiones y a lo largo y ancho también del mundo. Es decir, que han tenido un impacto que va más allá del conflicto, la región inmediata en la cual se localizan. Presiones de tipo geopolítico, económico, vemos también otras amenazas latentes, el cambio climático, vemos retos como la inteligencia artificial, la cual todavía es una tecnología que está en desarrollo, ¿verdad? Y como todo cambio tecnológico implica por igual cambios en la producción, en el trabajo y en el modo de vida también de las personas. Es decir, estamos ante una confluencia de factores que están provocando unas preocupaciones, unos debates en los principales foros internacionales. Y ciertamente este es un año que apenas comienza, pero en el cual hay cierta aspiración de que algunos de estos conflictos se puedan finalmente resolver. De hecho, en lo que tú mencionas, en el conflicto de Ucrania y Rusia, que lleva para dos años el conflicto entre Gaza e Israel, que puede que próximamente se defina, ¿no? Que haya una especie de cese al fuego. Pero bueno, no sabemos, no sabemos todavía cuál será el desenlace final de estos conflictos. Lo que sí sabemos es que están teniendo una presión muy acentuada en lo que son las cadenas globales de suministro. Hay presiones incluso, no solamente en el área comercial, sino también en el área alimentaria. O sea, presiones y riesgos en temas de seguridad alimentaria. Y bueno, los países están ahora mismo preocupados. O sea, muchas regiones, sobre todo el sur global, ¿verdad? De que trata de también llevar temas en la agenda, ¿no? Que son los temas también que le atañen a ellos. Y vemos un mundo ciertamente en una situación bastante compleja. Muy compleja. Y bueno, en el ámbito comercial, en el sentido general, también vemos algunos retos, ¿no? Podríamos decir, próximamente viene una conferencia ministerial de la Organización Mundial del Comercio, en febrero, donde también hay temas ahí que también son sustanciales, son importantes, que van también a impactar en lo que es la agenda internacional. Elecciones que vienen por ahí en Estados Unidos, en América Latina también hay varios países, incluyendo nosotros que tenemos elecciones. Sí, claro. Tenemos dos elecciones, de hecho. Sí. Entonces, siempre eso trae un componente de, bueno, no de preocupación, pero sí de ansiedad. Ariel, los foros, háblame brevemente de los foros. ¿Cuáles son las expectativas, por ejemplo, a partir de este próximo, este actual, el foro de Davos y este próximo que tú mencionas? ¿Hasta qué punto en estos foros se dirimen estos problemas y se les busca soluciones? Porque, por ejemplo, Zelensky, lo que está hablando en el foro de Davos es una ilusión, porque él dice que está magnífico, bueno, de hecho, acaban de atacar Rusia, eso sí es cierto, pero está muy desgastado y, por ejemplo, Estados Unidos no le va a soltar los fondos que ellos esperan porque el Congreso de los Republicanos no lo permite. Entonces, no le veo, y el mismo Europa, no le veo mucha ayuda próxima a la vista a Zelensky. Sin embargo, el foro es lo que está diciendo que le está yendo muy bien. ¿Hasta qué punto los foros, y específicamente este de Davos, pueden ser de gran ayuda? Bueno, mira, si bien el foro de Davos no es un órgano deliberativo, o sea, no es una especie de organismo internacional, aunque se llama foro, sí es un espacio donde, bueno, los principales figuras a nivel internacional que pueden influir en las agendas, se reúnen. Tú mencionaste Estados Unidos, bueno, ya hemos visto en apenas un día y medio donde ha habido cierta representación de alto nivel. Estaba el embajador Kerry para los temas ambientales y también el secretario de Estado Blinken. O sea, ya han tenido una participación y otros más vendrán por ahí, pero ciertamente el foro es eso, ¿no? O sea, trae las ideas, trae las discusiones. Claro, es ir a analizar. Sí, los temas que he visto este año donde han hecho mayor hincapié es en el tema de cooperación, o sea, estableciendo que a pesar de que es un mundo fracturado, la cooperación persiste, o sea, la cooperación se ha mostrado resiliente. Se lanzó un informe, de hecho, un estudio por McKinsey que establece que la cooperación, a pesar de todo el fraccionamiento internacional en los últimos años a partir de la pandemia, pues la cooperación, es decir, en ciertos temas, ¿no? Sí, no, pero es verdad, la cooperación... Ha ido, se ha ido recuperando. Eso es importante, ¿no? Es muy importante. O sea, la cooperación, al mismo tiempo, la construcción de confianza, que es importante, ¿no?, para el tema de la cooperación, tanto a lo interno de los países como entre los países. O sea, el construir la confianza, el otro tema de asegurar una recuperación que sea robusta, que impacte positivamente en los empleos, en la generación de empleos, que es la mejor política pública que pueda haber. Y, por igual, los temas que son emergentes. Ahí está el tema de la inteligencia artificial, ahí está el tema de, bueno, el cambio climático, la emergencia climática. Y, bueno, todo el tema de la revolución y la transición que estamos viviendo. O sea, hay varias transiciones. La transición verde, energética, y la transición tecnológica, ¿no?, la cuarta revolución industrial. De modo que sean las personas, sobre todo las personas comunes y corrientes de los países, las que sean las mayores beneficiarias de toda esta transformación. Es decir, que no como en revoluciones anteriores, en las cuales eran sencillamente un actor pasivo, de todos estos procesos y, bueno, y sus intereses y sus necesidades, pues, eran relegadas a un segundo plano, sino que ahora sean llevadas a la primera página y que, por lo tanto, estas transformaciones redundan en beneficio para la mayoría de las personas. Definitivamente, esto que dice Ariel Gautreaux es muy cierto. Estos foros siguen siendo básicos para normar, ponerse de acuerdo en cuanto a estas transformaciones medulares que inciden al mundo entero. No para tomar la decisión, quizás, de un conflicto bélico, porque tiene muchos detonantes y muchos, pero sí para estos temas de cooperación son fundamentales. Y ojalá que sí, que Davos lo sea. Entonces, le pregunto a Nelson Valdez dos cosas, Nelson. Primero, ha mencionado Ariel Gautreaux que vivimos en un mundo fragmentado. Yo creo que, bueno, la vida es cíclica, la vida es un péndulo, ¿verdad? O va así, o va así, según la gráfica que quisiéramos describir. Y se compone y se descompone para volverse a componer de otra manera, quizás mejor. Pero, por ejemplo, ahora hemos visto cómo en Iowa, en Estados Unidos, Trump tuvo una mayoría aplastante versus cualquier otro candidato de los republicanos. Si él no es apartado del poder por cuestiones legales, que está en juicio, pues parece que será el próximo presidente de los Estados Unidos. Pero me referí a esto cuando hablo de fragmentado, porque Estados Unidos está fragmentado entre estas dos tendencias y así está el mundo. Hablábamos ahorita de Chile y Chile está fragmentado. O sea, los países están fragmentados en su interior. No que el mundo está de este lado, esto y de esto, sino en el interior de los países hay mucha fragmentación y esto pudiera ser peligroso. Y, de hecho, hemos visto unas huelgas terribles en Chile, en Colombia y demás, en El Salvador, donde hay de una y otra ideología, aunque se dice que no vivimos una época donde la ideología define las políticas y no la economía. Sin embargo, yo creo que también en algunas partes la ideología sigue definiéndolas. Entonces, mi pregunta es, ¿qué cambia en que dentro de los países tenemos sociedades fragmentadas? ¿Qué pasa con esto? De hecho, lo podemos ver en el propio Israel, que está protagonizando ahora mismo una guerra de las más fuertes y lo vemos fracturado al interior, no respecto a la franja de Gaza solamente o también, sino al interior, donde una parte es una locura con Netanyahu, por ejemplo, y otra parte está totalmente en desacuerdo. Entonces, eso por un lado. Y por otro, Ariel también dijo, y estoy de acuerdo, de que Israel tiene un conflicto con Gaza que posiblemente terminará más rápido que, por ejemplo, el de Ucrania y Rusia, que vemos que se ha, bueno, es indefinido, no se sabe cuándo acabará esto. Sin embargo, tenemos unas consecuencias muy fuertes con este ataque de Israel y Gaza. Hemos visto lo que está pasando en el Mar Rojo e incluso muchos analistas políticos hablan de que estos dos conflictos se están uniendo y se está tejiendo, se está uniendo en un solo conflicto. ¿Hasta dónde tú ves que esto puede hacer un peligro para el mundo? Gracias, Mónica, por la pregunta. A ver, el conflicto ya pasó a ser regional en el momento en que entra Irán lamentablemente a la guerra. Hace poco Estados Unidos tuvo incluso que bombardear algunos puntos de ahí del Mar Rojo para que puedan los barcos pasar. Quiero, para que tengas una idea de cuánto daño nos está haciendo el tema de la guerra de Israel contra Palestina, 10 mil millones de dólares diarios tienen que pasar en mercancía por el Mar Rojo. Cada vez que un barco tiene problemas, esa materia prima se queda ahí retenida. ¿Cuál ha sido el efecto inmediato de eso en el costo de los materiales? Un 38%. ¿Cuál otro problema hay? Todas las navieras han dicho, bueno, nosotros no queremos de alguna manera seguir arriesgando nuestras naves, por lo tanto no vamos a pasar por ahí. Y eso es lo que hace que incrementa el precio del flete de la naviera que ha decidido seguir trabajando en esa zona. Entonces, es una muy buena pregunta sobre el tema de la fragmentación. ¿Qué nos pasa realmente? Al parecer el ser humano ha encontrado en la violencia la manera más rápida de expresar su inconformidad con cualquier tema. Y esto va tanto a los conflictos de Ucrania contra Rusia, porque en algún momento, y paso inmediatamente al tema de Israel, había una tendencia de Putin, incluso había salido del mismo Vladimir Putin, sentarse en una mesa de diálogo para llegar a algún acuerdo con Ucrania. De manera inconcebible, el presidente dijo, no, 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 no nos interesa ningún tipo de diálogo con Rusia. O sea, el presidente Zelensky. Zelensky. Entonces, era inconcebible porque si me están matando mujeres, me están matando niños, me están matando abuelos, me están destruyendo edificios, y tal como tú decías, haces un análisis real. Si Donald Trump gana por el Partido Republicano, quizás le van a pasar un poco de recursos porque ya hay un cierto compromiso, la verdad, de la base americana, pero no van a ser los miles de millones que quizás le pudo haber pasado al Partido Demócrata en caso de que ellos obtengan una mayoría en el Congreso, que eso al parecer no va a ser así. También estoy de acuerdo en que lo más probable, el próximo caucus es en New Hampshire, ahí dicen que Nikki Haley está un poquito por encima de Donald Trump, pero cuando uno hace un análisis de todos los lugares donde van a haber elecciones de los republicanos, el próximo presidente, sin discusión, es Donald Trump. Y termino con un tema geopolítico ahí. Es muy importante para Benjamín Netanyahu que gane Donald Trump, porque él, aunque tú hayas visto al secretario de Estado visitar en forma permanente a la zona, ¿para qué lo hace? Para decirle a Israel, mira, necesitamos de alguna manera que esto cese. ¿Por qué? Porque esa narrativa de yo tengo la razón tiene un cierto desgaste moral con el tiempo. Es decir, yo puedo hacer lo que yo quiera porque ellos me mataron tanto. ¿Por qué tú ya has matado 23 mil personas? Entre ellos mujeres, niños, ancianos, y tienes a una población pasando hambre. Entonces, ¿por qué yo te decía que es un año interesante? Hay elecciones en la mitad del planeta, lo más importante obviamente de los Estados Unidos, y el que gana el Donald Trump cambia radicalmente el mapa de ayuda a conflictos, por ejemplo, como el de Ucrania, de no darle ningún tipo de importancia a otros hechos que quizás se le dan. Por ejemplo, hay conflictos ahora mismo entre India y Pakistán, que siempre lo ha habido. Pero hoy en día lo más probable es que no haya ningún cambio. Taiwán ya vimos, por ejemplo, quién ganó, pero eso inmediatamente causó que, por ejemplo, China dijera, bueno, somos una sola China, ya viste que empezaron Corea del Sur, Japón y Estados Unidos a hacer una especie de maniobras en todo el mar de esa zona. Entonces, yo creo que el problema está en el lado del ser humano. Cuando tú le preguntabas, Ariel, sobre el tema de qué importancia tiene Davos, mucha. ¿Por qué? Porque finalmente en las relaciones humanas, si yo tengo la oportunidad de hablar con Ariel, y Ariel influye sobre otro, un primer ministro, dice, mira, tú podrías hablar con Netanyahu que, por ejemplo, por lo menos hoy y mañana no avance para que yo pueda meter los medicamentos por Egipto. Cosas como esas sí se pueden lograr dentro de un foro. Ese es mi pensar, ¿no? Quiero, por ejemplo, poner un ejemplo con Francia. Francia decidió no meterse de lleno directamente en el conflicto para poder ser un canal con Qatar, y que Qatar sirva como nexo contra Hamas para el tema de la liberación de los rehenes. Entonces, sigo pensando que es un año interesante. Me preocupa, por ejemplo, mucho África. África en los últimos tres años ha tenido 29 golpes de Estado, y el año pasado tuvo solamente siete. El último en Gabón. Y por lo mismo, sociedades fragmentadas. En el caso de Chile, que por ejemplo tú lo mencionabas, ocurrió algo realmente increíble. En la primera vuelta gana José Antonio Kass. ¿No es verdad? Pierde Gabriel Boric. Pero cuando va a la segunda vuelta, Gabriel Boric, por encima de un millón de votos, le gana José Antonio Kass. Yo viví allí, te lo había comentado. Chile es un país como si lo cortaras con un cuchillo por la mitad. La mitad es de izquierda y la mitad de derecha. ¿Qué ha pasado? No han logrado solucionar problemas que ya llevan más de 30 años que pasaron. Que fue el tema del régimen militar, con Pinochet, la muerte de Salvador Allende, etc. Así que veo un panorama humano, social, bien complicado, Mónica. Ariel, ¿le vas a decir algo? Sí, bueno, solo agregar ahí lo que dijo Nelson. Nelson, ciertamente hay que tener en cuenta que para construir sociedades más robustas, más resilientes, es evidente que hay que fortalecer la democracia. Nosotros venimos hasta el año pasado, seis años consecutivos donde ha estado retrocediendo la democracia. Ha habido retrocesos. Hay un aumento también de las posiciones radicales. Yo creo que eso es parte de los problemas del fraccionamiento. O sea, el fraccionamiento, primero a lo interno y luego a nivel también multilateral y demás, se debe precisamente a ese. Esa es la, digamos, la semilla de la destrucción con relación al fraccionamiento, que por lo tanto demanda un fortalecimiento de las instituciones democráticas. Pero, ¿cómo lo haces, Ariel? Porque fíjate, España, por ejemplo, es el mejor ejemplo de lo que tú acabas de comentar. Cada vez que hay unas elecciones, hay una cierta tendencia a que la gente crea que va a ganar el PP y que va a perder el PSOE. Y luego finalmente terminan quedando casi en un empate técnico y hay una cierta gente que dice, no, es que yo no quiero una derecha tan radical como Vox. Luego hay gente que culpa al Partido Popular de ciertas cosas que no hicieron y ahí quedan estancados. Y sigue Pedro Sánchez liderando el gobierno español. Es una sociedad fragmentada también de una manera casi mitad, mitad. Sí, es verdad. Lo cual dificulta. Dificulta muchísimo todo. Dificulta todo el acuerdo, ley, legislación, marcos legales. Y fíjate que en España causa el resultado adverso al que se quiere. Y el riesgo de eso también, Nelson y Mónica, es que vengan, digamos, como un populismo salvador, un populismo que hemos visto en algunos casos cercano y que realmente vengan a hacer una promesa, aprovecharse de esas propias debilidades. Como el caso de Milley en Argentina. Con el caso del mismo Chávez también. Claro, no, y Milley, de las redes sociales a presidente de un país. Y el mismo Trump. El mismo Trump también, de la farándula a la política, política a presidente de un país. Lo importante, bueno, esas son realidades, son realidades que lo estamos viendo en algunos países. Lo importante aquí es, primero, construir un verdadero poder ciudadano, o sea, que las personas también sean las, digamos, las protagonistas y las dueñas de su propio desarrollo, de su propio destino, fortalecer las instituciones democráticas, crear sistemas de pesos y frenos, o sea, de frenos y contrapesos. Que sí se pueden crear en estos foros. De modo que esas amenazas, ¿verdad?, a la democracia, que producen ese fraccionamiento, sean limitadas. O sea, el populismo surge por una debilidad, ¿verdad? No es, o sea, el populismo no surge en el vacío. Y el populismo siempre ofrece todo lo contrario y más y algo apoteósico. Es lo que le funciona. Exacto. Es lo que le funciona. Para que sea creído inmediatamente. Exactamente. Y quiero ir en el tema, por ejemplo, de lo que pasó con mi ley. Mi ley fue capaz de decirle a la gente, a los argentinos, no hay plata. Esa fue la primera palabra cuando toma el poder. No, pero fue valiente. El escalinata del palacio dice, no hay plata y la gente lo aplaudía, pero como si le dijera, desde ahí somos ricos. Pero es que también es la verdad. O sea, él habló la verdad, de que él sea... Mónica, ¿y si eso es lo que queremos como ciudadanos, un presidente que nos diga la verdad? Exacto. Puede ser eso. Y ahí vamos a evitar lo que dice Ariel, que aparezca un mesías en la política. Yo creo que sí, porque Argentina tiene... Bueno, desde que yo tengo uso de lectura política, veo a Argentina en un debate económico. Conflicto permanente. Y hemos visto presidentes de derechas y de izquierdas. Correcto. O sea, que no es de... Entonces, yo creo que ellos lo han probado todo y dirían, vamos a traer este que nos está por lo menos diciendo la verdad. Correcto. Totalmente de acuerdo. Bueno, y volvemos a lo mismo. O sea, es... Yo considero que todo es una consecuencia de ese proceso degenerativo. Definitivamente. De la democracia. O sea, cuando el sistema no funciona o las personas ven que no está dando respuestas a esos reclamos que son legítimos, entonces... La corrupción también influye muchísimo. Tiende a haber, entonces, una situación... Todo lo contrario. La misma desesperación, señores. Lleva a la persona, a los pueblos, a tomar decisiones, en algunos casos, que no son equivocadas, aunque parezcan envueltas, ¿no? Tienen una envoltura muy, muy atractiva. No son la solución. O sea, pero es precisamente porque el sistema, las instituciones democráticas no han dado respuestas, las respuestas necesarias y requeridas. Esperemos que realmente mi ley haga algo con Argentina, porque si no, ese país yo no sé en lo que va a parar. Si él llegara a fallar, ahí sucedería exactamente lo que tú acabas de decir junto con Ariel. Tendríamos un dictador en Argentina. Sí. Una persona con rasgos muchos peores que lo que él tiene. Exacto, aún. Y porque yo también he llegado a pensar que él, como un actor, actuó, porque él se ha moderado después que llegó al poder. Tuvo que hacerlo. Tuvo que hacerlo. Ahora nos vamos a otro caso parecido, no tan apoteósico como el de Milley, pero también tenemos a Bukele en El Salvador. Y Bukele en El Salvador, a pesar de todas las críticas que ha recibido y todas las alabanzas, yo creo que lo ha hecho bastante bien. Porque hoy en día, Salvador es verdad que es un país muy pequeño, no estamos hablando de Argentina, que esa es la gran diferencia, pero ha pacificado El Salvador a la fuerza. Completamente un logro. Pero quería ir en una línea bastante interesante que pasó últimamente, tú que ahora vas a Chile, Ariel, hubo un debate constitucional. Entonces, cuando Gabriel Boric llega al poder, la izquierda instala la idea de que lo que necesita Chile es una nueva constitución. Y una constitución que además ya había sido modificada por el presidente Ricardo Lagos en su momento. Hubo un ejemplo ese. Exactamente. Agarra el pueblo chileno y decide que los constitucionalistas, las personas que van a revisar el documento, como estaba en Boga Boric, toda izquierda. Viene el documento, llega donde la gente, la gente dice, es un disparate esto. Viene inmediatamente el péndulo y se va todo a la ultraderecha. Viene el partido republicano, gana la mayoría dentro del consejo constitucional, empiezan a revisar el documento, la población dice, esto tampoco es lo que queremos. ¿Por qué quiero ir a ese punto? Porque siento también que por un tema educacional, algo que ha pasado en toda América Latina, siento que el ciudadano de a pie no sabe qué es lo que quiere. A veces se cree qué es lo que quiere. Y luego, tal como decía Ariel, se da muy pocas veces y creo que eso es lo que está fortaleciendo el deterioro en la política a nivel de América Latina. No se socializan los temas. Hay otro tema más, que fue lo que atacaron muchas Sebastián Piñera. Cuando tú pierdes la conexión con las necesidades del pueblo, tú inmediatamente la gente dice, ya no me gusta tanto Ariel. Porque Ariel me prometió, Ariel no sabe lo que yo paso en casa, Ariel no sabe el costo de la canasta, veo a Ariel muy relajado. El día que hubo el estallido social, Sebastián Piñera, en vez de reaccionar en forma muy rápida, hizo que la delincuencia se apoderara de las calles y la gente dijo, no quiero más derechas. Incluso uno de los argumentos por el cual gana Gabriel Boric es que la gente quería paz en la calle. Dice, si voto por José Antonio Kass, voy a tener conflictos permanentes, huelgas, quemas de buses, quemas de metros. No, vamos a hacer algo, voy a votar por la izquierda y ya se acaba este tema de que me quemen buses y tal. ¿Me entiendes? Ese fue el escenario, yo estaba allí y por eso fue que la gente votó. Gente que era de derecha, se lo tengo que decir, Mónica, votó por Gabriel Boric. Amistades mías que eran de derecha, no, Néstor, voy a votar por Gabriel Boric. Y estamos hablando de Chile, una de las potencias económicas de Latinoamérica. Claro. O sea, que no estamos hablando de Guatemala. Pero ¿cuál es el problema, Mónica? Cuando tú tienes cosas, tú quieres una mejor vida para ti. Claro, claro, por supuesto. Entonces, Chile, yo solo decía los chilenos, ustedes no saben lo que tienen. Pero ¿cuál es el problema? Ellos crecieron económicamente muy rápido. ¿Qué pasa? Y en ese proceso recibieron una educación. Pero luego los chicos empezaron a ver que tenían problemas de comprensión lectora. Tenían problemas en matemáticas. Luego empezaron a ver que las empresas más grandes traían extranjeros de la India porque ellos no eran tan buenos en matemáticas. Entonces, esa discusión que se está dando, por ejemplo, en países como Chile, del tema de si la educación es buena, si la educación es mala, que es la misma discusión que estamos teniendo en República Dominicana. Si tú me preguntas a mí, y lo he dicho públicamente, para mí debería ser prioridad nacional en República Dominicana que revisemos el tema de la educación. Claro, claro. Como dice Nelson, y bueno, hay que revisar, pero también hay que analizar. O sea, tú hablaste, por ejemplo, muy importante, importantísimo, el tema de las matemáticas, la ciencia, la tecnología. Todos estos factores son los que ahora están motorizando el desarrollo, la cuarta revolución industrial. O sea, los empleos del futuro, del presente, porque no hay que irse muy lejos, el tiempo, o sea, lo de ahora, lo que se van a crear, lo que se están creando en este momento, son precisamente ahí. O sea, los países tienen que aumentar la inversión en investigación y desarrollo urgentemente. Urgentemente. La educación tiene que cambiar todo el panorama. O sea, ya la educación tradicional tiene que transformarse en una educación que inserte a ese capital de trabajo, a esa fuerza laboral, a el mundo del siglo XXI. O sea, no podemos todavía seguir con la inercia y el resalto. Pues tratar también de recuperar parte de lo que, bueno, históricamente se ha quedado rezagado, pero al mismo tiempo insertarlo de manera efectiva en el siglo XXI. Porque estamos compitiendo ya a nivel global. O sea, la inteligencia artificial, la cuarta revolución industrial, nos obliga no solamente a competir en la región, sino a competir en los mercados internacionales, a competir con gente de la India, a competir con China. Y con todos estos trabajos virtuales. Los coreanos, etcétera. Y entonces, bueno, ahí se ven esas asimetrías. Entonces, tú tienes que necesariamente abordar eso, hacer un pacto, si es necesario, un pacto nacional, etcétera. Así como se hizo para el 4%. O sea, hacer ese tipo de transformación para tener dentro de tal vez una generación esa, digamos, esa suavance. Ariel, antes de pasar a otro tema, quiero ir en lo que tú acabas de decir. Ningún gobierno por sí solo va a lograr un cambio radical en la educación. Tiene que haber un pacto civil del empresariado. Lo comentamos fuera de cámara. ¿No, verdad? ¿Por qué? Porque el gobierno necesita recursos. Y aparte necesita un know-how. Necesita un cierto expertise que quizás no lo tenemos en República Dominicana. ¿Y a qué me refiero? La malla curricular nuestra de todas las universidades. Ayer, por ejemplo, revisaba a nivel ranking la Pontificia Universidad Católica Maestra, que la tenemos aquí al frente, en ranking mundial de la 4.718, a nivel mundial. Tú dirás, bueno, ¿yo estoy contento con eso? Por supuesto que no. Ahora, la respuesta que yo hago es, ¿por qué nadie agarra la malla curricular de ingeniería? Y dice, bueno, ¿cuál es la número uno? Harvard. Entonces, lo que vamos a hacer es cambiar tu malla curricular y vamos a usar la misma que tiene. Estamos hablando de una de las mejores universidades del país. De la República Dominicana. Por ejemplo, en Latinoamérica, las primeras universidades son las de Sao Paulo, Río de Janeiro, ya en el sexto o séptimo lugar también se va a ver la Universidad de Chile. Entonces, quería agregar eso. No tenemos más tiempo. No tenemos más tiempo. Si Abinader gana o gana cualquier otro candidato, la primera número uno es decir, señores, vamos a chequear la malla curricular de los colegios, de las universidades. Sí, señor. Y que no nos dé vergüenza. No entrar con el tema de que es mi culpa. No, mi amor, no. Olvídense de culpa, culpa aquí no tiene nadie. Pero tenemos que tomar ya por el asta. Claro. ¿No, verdad? El problema. Totalmente de acuerdo. Tenemos que ver la malla curricular. Y cuando hablamos de analizar, que dice Ariel, habla de que no solamente es, que también tenemos que analizar, no solamente es aprender. Se refleja también en las elecciones políticas. Porque, ¿por qué se toman personas que simplemente te vienen diciendo todo lo contrario? Porque no hay análisis. No hay análisis. No me refiero al caso de Argentina específicamente. Porque ahí el análisis fue, si no me lo han dado todos estos que han pasado de izquierdas, de derechas, vamos a escoger por lo menos el que nos dice la verdad. Pero muchas veces con estos gobiernos populistas se aceptan unos postulados que de entrada se saben que son imposibles de lograr. Correcto. Entonces, no hay ningún tipo de análisis en pensar, bueno, pero esto no es posible. Y tiene que ver con la educación. Mónica, mira lo que decía Ariel, el tema a largo plazo. O sea, quizás la próxima generación. Por ejemplo, cambios radicales que tenemos que hacer. Poner el inglés como idioma número dos. Es decir, que un niño que ingresa este año escolar ya, cuando le enseñen la A, se la tienen que enseñar en español y en inglés. Desde el principio. Desde el comienzo, y eso va en la escuela pública como en la escuela privada. Si damos solamente ese paso, tal como lo hizo Singapur, en ese momento... Y hay que ver los efectos. Ya sería un salto, pero cualitativo. Pero no tenemos los profesores apropiados, ni siquiera. Vámonos a la pausa. Volvemos con el desarrollo del tema. ¡Gracias! 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 Amigos, hablamos del panorama geopolítico mundial y vemos que hay temas que se repiten. Se repiten en hemisferios muy distintos, en el este, en el, bueno, como se dice, en el occidente, en el oriente, para que nos entendamos mejor, ¿verdad? En el sur, en el norte. De manera que, al fin y al cabo, en este mundo tan globalizado, los problemas son los mismos con sus particularidades, por supuesto. Por supuesto, no es lo mismo la gran China, donde yo creo que la democracia por ahora no tiene cabida, o por lo menos la democracia vista de la manera occidental, que nuestros países, América, Europa, no es lo mismo. En una Europa que está muy afectada, es la más afectada con estos conflictos geopolíticos, porque se ve herida en su propio corazón. No es lo mismo lo que sufrimos los dominicanos que lo que sufre Alemania, que hemos visto que ha bajado su PIB, que no, que hubo un invierno que pensó que no iba a tener calefacción, con qué calentarse, con el problema de Rusia y Ucrania. De manera que sí hay muchas diferencias, pero si nos vamos a los conceptos más hondos, corrupción, voluntad política, educación, vemos que todo se soluciona con los mismos principios, aunque no quizás de la misma forma. Hablábamos fuera de cámara, justamente decía Nelson, hablaba de uno de ellos, que es la voluntad política. Falta en la República Dominicana, falta en los Estados Unidos, falta en Israel, de hecho, aunque Netanyahu tiene mucha voluntad política, pero no nos referimos a eso, sino en la concertación para la voluntad política, en este caso, que sería lo que evitaría la fragmentación como hablábamos en el primer segmento. Cuando tú hablas de voluntad política, Nelson, ¿cómo lo analizaríamos? Porque depende, como he dicho. Claro, te lo pongo, por ejemplo, en el caso de una familia. ¿Quién manda? La mamá, por ejemplo. Y si va el niño y dice, papá, mami me dijo tal cosa, ¿qué te dijo tu mamá? El tema es, lo importante aquí es que nos pongamos todos de acuerdo en que si alguien, Ariel, Mónica, Nelson, quien sea, hay señores, tenemos un plan macro, que es un borrador, todos tienen derecho a hacer su aporte, pero eso sí, este es el plan a los próximos 30 años, pero esto es lo que tenemos que hacer. Los profesores lo vamos a traer de estos países, se les van a entregar estos recursos, el plan financiero es este, vamos a anular la malla curricular actual para utilizarlo. Vamos a ir a los Estados Unidos, vamos a traer profesores de Singapur. ¿Por qué? Porque ya estamos perdiendo tiempo. Hablaba, por ejemplo, Ariel, del tema de la inteligencia artificial. Se prevé que el 50% de los empleos actuales se pierdan por tema de inteligencia artificial. Y todavía seguimos preparando chicos que están en intermedia, o sea, que son muy jóvenes, a profesiones que sabemos que van a desaparecer. Y una cosa muy importante, Mónica, las sociedades más pacíficas son aquellas que son más educadas. Entonces, por eso es importante la educación, para que podamos hacer esto en caso de un problema. Poder dialogar, llegar a una solución, decir, bueno, ¿qué es prioridad entre nosotros tres? El país. Está por encima de nuestras individualidades. Entonces, bueno, ¿cuál es el plan que vamos a tener para República Dominicana los próximos años? Tenemos caos vial, tenemos claramente una infraestructura sanitaria que necesita ser intervenida. ¿No es verdad? Nos faltan más túneles, nos faltan más líneas de metro, ¿de dónde vamos a sacar los recursos? ¿Qué hacemos con nuestros viejitos? ¿Podemos llegar a un estado social, por ejemplo, donde una persona de 80 años podemos llevarle los medicamentos a su casa y no tenga ella que salir a un hospital, ir a un consultorio? Toda la historia de la familia completa. Porque si el joven tiene que dedicarse a cuidar al viejito, ¿por qué? ¿Qué va a hacer? ¿Abandonarlo? Cuando no hay, por ejemplo, como los Estados Unidos, por mencionar algo, donde hay un transporte que te lleva el viejito el día completo, un sitio donde puede pasar el día y vuelve la noche a su casa. Nos falta, hemos tenido conquistas, porque es indudable que el Servicio Nacional de Salud ha mejorado muchísimo en la República Dominicana, pero nos falta también muchísimo. O sea que, para más tarde, no se puede. Y otra cosa que también yo quería comentar, tú sabes que los países, todos hacen prueba y error, prueba y error. Ejemplo, aquí se llama la ARS, en Chile se llama la CISAPES. Está a punto de desaparecer el tema ya. Y la AFP, que acá, por ejemplo, existe, es un tema muy comentado en Chile. Porque la promesa que hizo la AFP al comienzo de este sistema que se hizo durante el gobierno del régimen militar de Augusto Pinochet, era que yo iba a pensionarme con mi último sueldo. Pero nadie le habló a la gente de las lagunas previsionales. Nadie le dijo a la gente, mira, lo que pasa es que para que tú tengas tu último sueldo, tú tendrías que depositar aquí desde hoy hasta los próximos 35 años y haber nunca tenido por lo menos un mes sin trabajo. Entonces, ¿qué pasa? Por ejemplo, la mujer, que tiene que ser mamá, no puede pensionar con un sueldo decente porque el periodo que es mamá no puede trabajar. El periodo en que cría, ¿no es verdad? Cuando es maestra, luego los cambios de sueldo. Entonces, mi invitación, de verdad, a las autoridades de República Dominicana, es que tenemos que revisar todo. Si me ha culpa, es decir, cuando digo si me ha culpa es sin echarle la culpa a nadie. Sí, porque también... No es que eso fue fulano, que eso fue... Porque también ahora, a mí la verdad es que me horroriza ver cómo, tanto en la República Dominicana como en España ni se diga, pero los políticos, la contienda política se ha convertido en un mercadeo, en un mercadeo de cómo denigrar, por ejemplo, al gobierno actual... Al adversario. ...para decir unas tonterías tan grandes de qué van a hacer, que vuelvo al tema del análisis, pero analice usted lo que usted está escuchando. Pero vámonos un poco otra vez al panorama geopolítico antes de que se nos acabe el tiempo que va volando. Y me voy con Ariel y hablo un poco de la OTAN, de cómo se ha fortalecido la OTAN con todos estos conflictos bélicos y cómo la OTAN ahora quiere establecer sus límites. Bueno, Donald Trump decía que lo que había era que acabar con la OTAN. Sin embargo, ¿cómo ha cambiado esto, Ariel? Bueno, muy buena pregunta, Mónica. Mira, yo creo que es necesario, aún en un contexto donde ya no existe guerra fría, que haya una organización que pueda todavía tener algún tipo de influencia, incluso hasta de poder disuasivo, ¿verdad? Porque son temas que, aunque la guerra fría ya pasó hace muchísimo tiempo, siguen todavía en el tapete. Todo el asunto de la disuasión nuclear, la teoría de la disuasión nuclear se está volviendo de nuevo. La OTAN se ha ido expandiendo hacia el este, eso, hacia el este de Europa, prefiero. Sí. Evidentemente eso ha causado algunas reacciones. Una de ellas es precisamente el conflicto en Ucrania. Pero bueno, es una necesidad de, digamos, de mantener cierto contrapeso, ¿verdad? Sobre todo en esa región de Europa. Entiendo que los próximos retos en los años que vienen es de fortalecer la organización y de que la misma también pueda tener un mayor sostenimiento de sus miembros. Con el tema financiero, que haya un aumento de contribuciones. Que ya algunos están aumentando. Sí. De hecho, algunos están aumentando. Eso le garantizaría su permanencia, su sostenibilidad a largo plazo. Pero ciertamente es un organismo que hoy en día estamos viendo que más que nunca tiene su vigencia y su necesidad. Fíjense que en los conflictos, incluso fuera de la región, tal como está sucediendo en el Mar Rojo, también son temas que atañen no solamente a los miembros de la OTAN, sino a la seguridad colectiva internacional, a las rutas marítimas que son sumamente importantes para las mercancías, para la seguridad alimentaria, para la logística y demás. Y creo que ante la ausencia de una alternativa que actualmente no existe, bueno, pues la OTAN es la mejor opción que existe, por lo menos para cierta seguridad en Occidente. Un sistema de una organización de seguridad colectiva de ese tipo, que de nuevo, aunque ya la Guerra Fría, su razón de ser, terminó, pues ha encontrado una vigencia renovada. Eso es indudable, yo creo que como quiera, es hasta cierto punto un árbitro. Y ahora yo me voy a ir a algo, creo que fuiste tú Nelson, que dijiste que la violencia se ha tomado como la resolución de un conflicto, y no solamente en las guerras, sino incluso hemos visto que hasta en las familias, hemos visto estos crímenes entre familias, y es porque la violencia se ha convertido en la solución de los conflictos, y eso es horroroso. Pero dicho esto, también me pregunto, yo no tengo, yo particularmente no tengo una opinión terminada con el conflicto de Israel, porque si Israel no hubiese reaccionado, ¿qué hubiese pasado? Muchos dicen que si Israel no reacciona, pues entonces se comen a Israel. Otros dicen que Israel sabía lo del ataque, pero ese es otro tema, que Israel sabía lo del ataque y lo permitió para el ataque. Para el contraataque. Pero yo lo que digo es, es difícil, es difícil también hacer estas interpretaciones en un conflicto, y la mayoría son así. Los conflictos se van tejiendo a través de la historia, y vemos que tienen razón uno y otro lado, porque ambos, en este caso, ambos son víctimas por la historia. Porque Palestina ha sido una gran víctima, pero Israel también. Bien, entonces, tampoco es tan fácil el análisis. ¿Cuál es tu opinión, Nelson? Mónica, ha sido muy diplomática para expresarte sobre el conflicto. ¿Qué es lo que pasa? Lamentablemente, tú tienes razón en algo. Recordemos, vamos al comienzo. El Reino Unido administra esas tierras, lo que hoy es Israel y Palestina. Nos quedan tres minutos. Tres minutos, bueno, rapidísimo. Agarra y se va a través, Israel empieza a hacer guerrillas, y logra que el Reino Unido se vaya. Acuérdate que desde antes ya estaban ahí. Sí, 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 sí. Cuando el Reino Unido se va, Israel hace una cosa increíble, y es que saca a los palestinos de sus casas, le dicen fuera, y ahí empieza el desmadre. ¿Cuál ha sido el problema ya para, porque tenemos poco tiempo, otro día lo charlamos. El problema ha sido la humanidad de aquí. En algún momento, y lo hablé con el embajador de Israel, que lo entrevistaba, en algún momento debimos, o ellos debieron, a veces sentados, ¿cómo solucionamos este asunto? ¿Cómo lo abordamos? Pero en el 48, el estado de Palestina, fueron ellos que no quisieron firmar, de los dos estados. Claro, pero el tema de lo que hablábamos recién, Mónica, ya pasó, ¿no es verdad? Exacto, vamos a solucionar el problema ahora. Porque miren la cantidad de muertos, a mí por ejemplo, lo que más me impacta, y sé seguramente que ustedes también, el tema de los niños. Claro, ¿qué culpa es? Tú me dices a mí que esos niños son terroristas. Estos son inocentes. Yo lo que creo es que el mundo, lo que quiere es guerra, ¿por qué? Porque Hezbollah no quiere paz, los hutíes no quieren paz, el mismo Irán no quiere paz. Pero son terroristas, Mónica, ellos. Exacto, no tienen culpa. No. Porque también se han confundido los palestinos con los terroristas, y no son los mismos. No, no, absolutamente todo. Es muy complejo. Es muy complejo. Sí, son rehenes también de Hamas. Claro, 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 es un rehen de Hamas. Al embajador de Israel, es el cuidado. Por ejemplo, cuando ellos querían irse hacia el sur, Hamas le dijo, no, ustedes tienen que quedarse ahí. Y yo decían, pero ¿cómo? si vienen los bombardeos. Es un tema complejo. Es una situación terrible. ¿Quieres decir algo, Ariel, para terminar? No, solo para terminar, volviendo a lo mismo que estos múltiples conflictos, pues, lo que hacen es que se observan todas estas crisis, estas policrisis, y ciertamente una pronta definición, es decir, una pronta solución, yo creo que no solamente beneficia a los actores directamente involucrados, sino también a toda la región primero, y también alivia presiones en otras latitudes, que es lo que estamos esperando, que este año que comienza sea un año donde se solucionen, se avancen en ese término, porque también el desarrollo, todo el comercio, el desarrollo económico, la inversión, necesita un terreno fértil y estable para poder desarrollarse. La recuperación todavía es frágil de la pandemia, y si nos mantenemos en una situación de constante tensión y crisis internacional, pues, entonces va a haber mucho, mucho tiempo. La guerra es un mal negocio, la paz es un buen negocio, ningún país progresa en medio de una guerra. Totalmente de acuerdo con esto que han dicho los invitados, y también hemos visto que el crecimiento de la República Dominicana se ha debido justamente al clima de paz. Señores, lo que pasa muy lejos nos atañe, y lo hemos visto con la pandemia, lo hemos visto con la cadena de suministros, y me voy más lejos. Lo que pasa a un ciudadano al otro lado del mundo me afecta a mí, porque primero porque es un mundo global, y segundo porque la humanidad es solo una. Por eso dicen que lo que aunque no me pase, me puede pasar, y con esto, con esto es suficiente para que yo no agreda al otro. Muchas gracias a ustedes, amigos, por acompañarnos, Ariel, Nelson, por estar aquí analizando estos temas, que son quizás más importantes de lo que lo vemos desde lejos. Amigos, sintonícenos la próxima semana. Hasta la próxima. ¡Gracias!